La que hoy en día llamamos Plaza del Plebiscito fue realizada durante el siglo XIII para acoger las sedes del poder municipal. De hecho, se asoman a ella los palacios de Ipriori, del Podestá y del Capitano del Pópolo. Los primeros dos siguen acogiendo la sede del Ayuntamiento de Viterbo. El tercero es la sede de la Prefectura. El Palacio de Ipriori es un edificio muy elegante con porche en la planta baja y dos plantas superiores, reconstruido en el siglo XV por el Papa Sixto IV, cuyo escudo destaca en la fachada. En el interior se encuentran diferentes salas con frescos que datan entre los siglos XV y XVII, entre otras la Sala Regía y la Sala del Consejo. En la esquina con vía Roma está el Palacio del Podestá, que también se ha ido renovado durante los siglos y que se conecta a través de un puente al Palacio del Ayuntamiento. La Altísima Torre del Reloj es del siglo XV. La Estatua del León con la Palma, situada con una columna a la derecha de la fachada, es el símbolo de Viterbo. El Palacio del Capitano del Pópolo, en cambio, se presenta con su fachada de finales del siglo XVIII, realizada en la época del Papa Pío VI. En los siglos XVI-XVII residieron aquí los gobernadores pontificios. La Altísima Torre del Reloj es del siglo XVI.